Noticia de último momento, acaba de confirmarse el fallecimiento del actor mexicano Otavio Caña, más bien conocido como Benito, en la serie Vecinos. Según los últimos informes que se habían dado, venía manejando su camioneta cuando sufrió un atraco, dos delincuentes se le subieron y lo obligaron a manejar, y a la hora de que los policías le marcaron en alto y no se detuvo, empezó la persecución y terminó en disparos, lo cual le hizo perder el control del vehículo. Los dos asaltantes fueron detenidos por la fiscalía, pero el actor estaba en el volante y es el que estaba herido de gravedad, cual se confirmó su muerte al instante. No se sabe si fue al instante o fue en el hospital. Esto iluta al cine, a los actores mexicanos, porque era un actor de 22 años, joven, un futuro brillante. Lamentablemente ha terminado su vida en este mundo. Dios haya tenido compasión de su alma. Y pidamos, por su eterno descanso, se acabó una estrella, se acabó un futuro. De la manera que haya sido, aún todavía se especulan muchas fuentes de información. No se determina cuál es la verdadera. En cuanto haya más información, se los sigo a saber. Solamente les quería comentar este corto video para informarles de esta trágica noticia. Y había ido, yo pensé que eran feos niños, porque ya ven que de repente ponen videos y que falleció Julano y Sautano, y no es cierto. Pero esta vez sí está confirmado. Ha fallecido el actor mexicano Benito. 22 años de edad. Deja un gran espacio. El porterete no va a tener con quién jugar póker. Pero bueno, ¿verdad? Es causa de la vida que tenemos. Hoy estamos, mañana nos abremos. Él ya ha partido la casa del señor. Dios lo haya perdonado. Gracias a todos ustedes por escuchar este video. Suscríbanse a mi canal si les gustó. Y bendiciones.